¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo este primer capitulazo de la gran campaña con Spartan, este Rome 2 Total War y como no la vamos a jugar en dificultad legendaria, una campaña que tenía muchas ganas de jugar, tenía muchas ganas de subirla y espero como no que vosotros la disfrutéis y que estéis como siempre. Siempre ahí poniendo buenos consejazos en forma de comentarios y dentro de poco ya nos va a servir para ir metiéndonos en todo el mundo clásico con ese Total War Troya del que os voy a subir varias campañas al igual que el Crusader X3 y más juegos de estrategia. Nos vamos con ello, aunque también os tengo que decir que tengo ganas de subir la de César en la Galia y el auge de la República, las dos campañas jugadas con Roma que tienen una pintaza muy chula y que dentro de poco también las podréis ver por el canal. Antes de comenzar, como siempre recuerdo que si os gusta el contenido, os mola el canal, dejéis ahí un buen pedazaco de like, un buen comentario y como no suscribiros si queréis ayudar a que esta pequeña familia siga creciendo. Nos vamos con Spartan, nos vamos con una facción brutal que yo creo que poca descripción tengo que dar de ella porque es una de las facciones más conocidas de este Rome 2 Total War y como no de la historia clásica. Vamos como siempre a leer toda la roleada, vamos a basar al igual que en esa gran campaña con Roma que ya estamos terminando, que vamos a conquistar todo el mapa y que sin ninguna duda ha sido la campaña más larga que vamos a jugar en bastante tiempo. Pero con Spartan también queremos hacer algo chulo, algo potente como ya hicimos con Macedonia en su día que por cierto, si no habéis visto esa campaña que está muy guapa, os la dejo por aquí en una tarjetilla. Estamos con los espartanos, vamos a basar mucha diplomacia, mucha roleada, mucho comercio y como no, también con nuestros buenos soplitas vamos a arrasar a los demás pueblos griegos. Vamos con la descripción, la mayoría de los estados griegos eran bolis, ciudades rodeadas por pueblos cuyos esforzados agricultores, hábiles mercaderes, soldados eficaces y sabios filósofos constituyen la esencia de la universalmente conocida cultura griega. Epiro carece de una ciudad central pero es griega hasta la médula. Luego nos pone por aquí, bueno, en la descripción de los estados griegos y tenemos en todos los chetos, en los chetos generales de todas las facciones griegas, independencia más venta a la defensa cuerpo a cuerpo en batallas sin territorio propio o de un aliado. Y la tradición clásica, que esto es la hostia, al igual que nos pasa con la Genshulia en Roma, la tradición clásica más cuatro a la conversión cultural. Hay que dar gracias a cada facción, cada general, cada familia que tenga ese pequeño cheto a la conversión cultural. ¿Qué significa? Que cuando coarturemos un asentamiento va a ser un poquillo más rápido esa conversión. Pues yo que sé, si es una cultura totalmente latina, por ejemplo, pues pasarla a cultura helénica, ¿vale? Por aquí, ahora sí nos vamos ya con la descripción de Esparta, hijos de Heracles y los ciudadanos de Esparta, criados para la guerra y educados como soldados o la infantería más formidable de todo el mundo antiguo. Cada aspecto de la vida y la sociedad espartana está enfocada a la guerra, ya que sus esclavos y lotas permiten a los ciudadanos perseguir la perfección guerrera en el Argoge. Y la cripteía. Aunque ni Filipo II ni su hijo Alejandro Magno conquistaron Esparta en sí, los espartanos se vieron forzados a rendirse ante la Liga de Corinto. Que por cierto, esa es otra de las campañas que tenemos subida, la de la ira de Esparta que también está muy chula, la jugamos completa y que os la voy a dejar por aquí en una tarjetilla si la queréis ver. Con el mundo griego sumido en el caos tras la muerte de Alejandro vuelven a estar libres para reclamar su antigua gloria y liderar Grecia y el resto del mundo. Si recordemos justo este Romero es Total War, pues vemos la facción de los Eléutidas, todas las facciones que han quedado diseminadas del gran imperio de Alejandro Magno. Tenemos de chetos generales o de chetos específicos, mejor dicho, para los espartanos, espartiatas, guerreros, más 3 al rango de experiencia de los reclutas de infantería de Esparta. Ojo, cuidado, a ese chetaco que es muy bueno y represión y lota menos 50 al descontento de los esclavos, que eso la verdad que no me da más porque nunca solemos tener problema con los esclavos. Pero este más 3 al rango de experiencia de los reclutas de infantería es un chetaco, pero de la hostia ahora al principio no, porque serán oplitas un poco más F, pero después cuando tengamos los oplitas potentes sí. Condiciones de victoria, controlar 90 asentamientos, bien porque te pertenezcan a través de estados clientelares, controlar las siguientes provincias, Grecia, Macedonia, Italia, Italia, ojo cuidado, estaría chulo conquistar Italia, Siria, Persis, Latracia, mantener 240 unidades en total. En condiciones de victoria económica, controlar 65 asentamientos, las siguientes provincias, Grecia, Asia, Siria, Magna, Grecia, Cartaginense y Mesopotamia, mantener relaciones con 15 facciones, tener al menos de cada uno de los recursos y ingresar 90.000 talentacos. Que me pareció una locura ingresar tanto dinero, pero hemos visto que con la gran campaña con Roma, subiendo los impuestos se puede. Victoria cultural, controlar las siguientes provincias, Grecia, Pannonia, Cilicia, provincia, Armenia e Italia, controlar al menos un asentamiento en 40 provincias, construir este edificio, monumento de Leónidas e investigar 30 tecnologías. Bien, espartanos lo tenemos por ahí, dificultad legendaria, nos podemos ir al lío, podemos dar comienzo a esta gran campaña con Esparta. Vámonos a ello. La gente de Epiro son bufones. Tras el rotundo fracaso en su intento de conquistar Roma, vuelven con el rabo entre las piernas e intentan conquistar Grecia. Intentarlo no significa conseguirlo. Se darán cuenta de esto cuando se enfrenten a ti en el campo de batalla. Macedonia podría unirse a tus fuerzas, aunque puede que sea mejor que no lo haga. Las conquistas de Alejandro les han causado delirios de grandeza. Nos encargaremos de ellos como de cualquier otro agresor. Quizá te convenga una alianza con Atenas y otros estados griegos verdaderos, aunque la historia nos ha demostrado que con frecuencia no es lo más sabio. También podrás confiar solo en Esparta. Así prevalecerás. También podrás confiar solo en Esparta. Así prevalecerás. Muchas gracias al buen consejero. Vamos a meterte solo texto por si nos tiene que avisar de alguna cosilla. Objetivo establecido, corciente, enviadoza, empresa. Las cosas más grandes tienen principios pequeños. Da tu primer paso y afianza tu posición para guiar a tu pueblo hasta la gloria. Controlar tus provincias, bien porque te pertenezcan, o a través de estados clientelares. Tesoro de 2.500 talentacos. Muchas cosas que tenemos que hacer. Muchas cosas que tenemos que pensar en este start de la gran campaña con Esparta. Que tenemos por aquí. Tenemos tres edificios. Lo que sí que es bueno que tenemos... O sea, tres edificios. Un asentamiento, tres edificios. Cuidado, una economía que va a estar bastante complicado este inicio. Lo bueno que tenemos este pueblo. Esta fosa de mármol justo en Esparta. Más 40 bloques de mármol comercial. Más uno al orden público a todas las provincias. Menor 5 los costes de construcción. Más uno al crecimiento. Más 100 a la riqueza por minería. Es decir, por industria. Y aparte nos da una buena guarnición. Este edificio lo vamos a tener que dejar aquí. Y el de la comida no lo vamos a poder quitar de momento porque si no nos vamos a quedar sin la comida que tenemos. Aunque de todas formas tenemos a nuestra espía, kit y mantra. Que como no va a empezar a tocar la moral desde el principio a sabotear todas las líneas de suministros que podamos con ella. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir con el que opinanzas no objetivos. Forja una alianza defensiva militar con estas facciones. Como siempre dentro de una buena roleada. Todo lo que podamos hacer. El equilibrio de poder en Grecia pasaba por un momento delicado. Las ciudades formaban ligas para protegerse de sus vecinos u amenazarlos. Atenas y Esparta se habían preparado. Enfrentado entre sí con frecuencia. Pero ahora que Macedonia había quedado tocada por las guerras. Decidieron formar una liga helénica anti-Macedonia. Forja una alianza defensiva con Atenas. Bien, vamos a ir a ello. Domina esta facción a Epiro cuando el príncipe Cleonimo conspiró con Epiro para conquistar el trono de Esparta. Estalló la guerra. Los epirotas subestimaron a los espartanos. Fueron derrotados y su líder, Pirro, la famosa victoria pírrica, murió durante la batalla. ¿Murió con Esparta? No recordaba eso. Entra en guerra con la siguiente facción, Macedonia. Los espartanos llegaron a odiar a Filipo II, padre de Alejandro Magno, y su inmensa ambición. Espartanos y macedonios dejaron a un lado sus diferencias durante la guerra contra Epiro, aunque la alianza no durará. Vamos a ver cómo estamos a nivel de alianza. Alianza defensiva con Macedonia y con Epiro estamos en guerra. Bien, yo creo que el... el... ¿Nosos es nuestra provincia? El Starse está bien, claro. El primer enemigo es Epiro. Pero ¿Nosos es nuestra provincia? Y Arepatrea, sí. Nosos es nuestra provincia, pero nos queda bastante lejos como para poder conquistar la Grecia clásica. A ver, Macedonia, lo primero. Macedonia, esto, Atenas. Vente por aquí, Atenas. Pacto defensivo, alianza defensiva, no queréis. Vale, comercio ya tenemos, que eso está bastante bien. ¿Cuánto sacamos de este comercio? 80. No está mal para ser el primer turnaco, la verdad. Bueno, pues poco vamos a poder hacer a nivel... Tenemos la alianza defensiva con Macedonia, que poco va a durar. Y comercio no podemos tener con ninguna de las otras regiones, con lo cual un buen pedazaco de EFE que nos comemos por ahí. Aquí te vas a venir ya hacia la Arisa y vamos a ver... No hace falta pasar por Atenas, ¿verdad? Podemos ir por aquí, por este pequeño embarcadero, este pequeño traspaso que tenemos. Tiene un pequeño ejército del terror de Phobos. Lo que vamos a hacer va a ser traer a nuestro gran Basileo, que ahora miraremos la política, miraremos el árbol genealógico y demás. ¿Qué unidades tenemos? Oplita, Pereicos, F. Y aquí tenemos Oplitas, Espartanos. Menos mal, estos Oplitas, Pereicos, no valen para nada. Vale, todos por ahí. Me pinchas, por favor. Alt, gracias. Y tú te vas a venir hacia la ciudad o de momento te vas a quedar aquí, porque el orden público... Lo tenemos al menos dos. Vale, te vas a venir aquí a la ciudad y vamos a subir el orden público para que no quede bajo. Ahí está, al más uno. Me gusta, me encanta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser reclutar, pero antes vamos a ver si podemos construir. ¿Qué tenemos aquí en Esparta, gente? La estatua de Zeus Olimpia, que la podemos ver justo aquí. Esta maravilla que nos da es una maravilla al contemplar el rostro de un dios. Más 10 a la riqueza por la cultura. Me gusta. Y más 10 al orden público para toda la facción, con el edicto de pan y circo. Más 10 a la riqueza por cultura. Pero cultura no tenemos nada, así que no nos queda otra que esperar. La política, vamos a estar bastante más tranquilos, me imagino. La gran campaña con Roma, Dinastía Aguiada, que es la nuestra. 67% y tenemos a la Dinastía Euro-Euripuntidas. Bien, Che de Poder, F. Eso ya es bastante malo. Tradicionalista. Y nuestro personaje, 57 años que tenemos. Ojo, cuidado. 57 añacos. Nuestra esposa ha muerto a los 42 años y tenemos a nuestro hijo con 18 años, que lo tendríamos que casar, pero vale 520 monodacas. Con lo cual, vamos a esperar un poco. Organizar juegos. Hay cosas chulas también que se pueden hacer, gente. Nos vamos a reclutar unidades ya, por favor. Estos soplitas peréicos. Ataque 24, daño de armas 26, salud 60. Una moral de 51, pero es que los soplitas espartanos se nota un poquillo más. No sé si serán superiores los soplitas normales. 34, 80 de armadura. 80 de armadura, 36. Vale, son mejores los nuestros. La mejor infantería es la nuestra. Encima es de rango 2 y así de gratis. Lanceros peréicos. Ataque 24. Todo aquel que reside bajo la autoridad de Esparta puede alcanzar la gloria militar de la misma. A ver, necesitamos honderos. Sí o sí, escaramuzadores. No, honderos y lotas es lo que necesitamos. Tres de honderos, por favor. Y necesitamos soplitas peréicos, piqueros peréicos. Ataque 38, salud 50, armadura 60. Vale, dos de soplitas peréicos y dos de piqueros peréicos, aunque se van de turno, con lo cual vamos a esperar. Tenemos poca capacidad de reclutamiento por el momento y es lo que hay. Aquí no nos hace falta subir comida. Vamos a subir esta cantera de mármol para que nos dé en vez de 40 o 80 bloques de mármol comerciales, más dos al orden público, menos 10 a los costes de construcción y 150 a la riqueza por industria, que nos va a venir bastante bien a la tecnología. Le vamos a dar ya y vamos a hacer la logística que nos permite la construcción de las barracas de hierro y el campo perecollo, como se pronuncie. 1350 talentillos que tenemos tú aquí, nuestra espía, ti mandra, te vas a poner ya a robar alimentos, gracias. Pasamos a más 7 de alimentos, que eso está bastante bien y creo que la diplomacia poco podemos hacer. Atenas nos llevamos de lujo, pero no quieres nada con nosotros. Acceso militar moderado. No, tenemos el paso por el otro lado, ya nos hemos posicionado incluso. Alianza defensiva estaría bien, igual quieren con el paso de los turnos, gente. Vale, vamos entonces a gastar... ¿En qué podemos gastar estos 1300? No sé si subiera esta granja. Yo creo que sí, que no nos quedaría otra. ¿Qué subiera esta granja? Más 3 al rebastecimiento de ejércitos, que nos podría venir bien, pero este más 7 a los alimentos. Y nos olvidamos ya en el comienzo. ¿Por qué? Porque nos vamos a por la risa, nos vamos a por el piro, podemos pasar turnaco en este primer año. En el año 272 a.C. Arrancamos, pasamos el primer turnaco, el primer año en este estar de la gran campaña con... Esparta, no. Bien, ti mandra. Habéis visto lo que ha pasado ahí, ¿no? Han sacado su espía, como están perdiendo hombres a cuenta de sabotear sus líneas de suministro. Se han sacado su espía y nos ha atacado la nuestra. Pero ti mandra se ha defendido y ha triunfado. Han descubierto a nuestro agente escondido, me parece bien. ¿Y qué nos dicen por aquí? Agente detenido. Distracción, un espía enemigo detenido. A tu agente, que casi ha quedado inmóvil. Por lo que va a ser que no. Pensé que lo había vencido. Pero bueno, la mitad del movimiento nos han quitado. Por aquí se tienen que batir en replegada. En retirada. No les queda otra gente. Están reclutando hombres. Podríamos tomar la ciudad. Tiene una guarnición de 6. Creo que no. Vamos a ser cautos. Vamos a ser precavidos. Vamos a pillar más honderos para llevar full proyectiles y piqueros a full. ¿Nos daría para otra honderos? Yo creo que sí. Pero vamos a coger... Sí, otra honderos. Vámonos. Y tenemos buena infantería. Buena infantería y full proyectiles y tal. Llevamos también a este ejército. Este general de refuerzo en forma del intendente. Ahí están estos honderos y lotas y una doplitas peréicos. Agente descubierto escondido. Objetivo bélico disponible. Gracias a los recientes eventos ahora podrá sugerir un... Un objetivo bélico. Que sí que me interesa, la verdad. Establecer objetivo bélico en Epiro. Pero las buenas roleadas nos encantan. Alianza defensiva. Seguir sin querer. Y poco más que podemos hacer. Porque con nosotros no podemos tratar nada. ¿Acaso de que tratemos un pacto de no agresión? Que no sé si por el momento... Uf, sí que queréis. Exigir pago de 1000 baja de 500 moderado. Vale, nos han pagado, ¿no? Dime que sí. Sí, nos han pagado. De lujo. Pues nos vamos. Nos habéis costeado un regimiento de piqueros. A ver, ya llevamos dos de piqueros, ¿no? No, estos son oplitas. Una de piqueros. Pues sí. Vamos a coger una de lanceros piqueros. Nos habéis costeado ese reclutamiento. Sí, señor. Me gusta. Me encanta. Vale. Aquí estamos robando alimentos. Pues vamos a pasar turnaco. Poco más que podemos hacer. En este año 271 a.C. Ya sabéis que no son muy amigos de atacar en invierno, pero hay que tener paciencia. ¿Por qué? Ya se tienen que batir en retirada, porque es que si no el ejército les va a quedar el A-B totalmente. Estamos, venga a robar alimentos aquí en el asentamiento de la Arisa. Si van a Polonia yo creo que no, porque tienen alimentos ahí, pero aquí creo que no tenían. La gente que tienes escondida ha sido descubierto por las tropas extranjeras, Timandra. Investigación completa. La logística. Un guerrero necesita llenarse la barriga antes de la batalla. Ya importante, los aliados han confirmado objetivo bélico. Epiro, incrementar rango a nuestra espía a la buenísima de Timandra, que espero que nos ganes muchas guerras a cuenta de estos sabotajes. Martín con la línea de visión. Más dos al rebastecimiento de unidades. No está mal. Más uno de rango de experiencia para nuevos agentes. Eso me gusta más todavía. Informa del intendente. Tres donderos, ilotas y piqueros pereicos. Guerra declarada. Atenas contra Piro. Nos vamos todos contra Epiro. Vámonos. Me gusta, me encanta que los tres grandes estados griegos se partan Atenas y Macedonia. Vayamos a por Epiro. No los quitemos de aquí de delante. Suministro organizado. Menos cinco al mantenimiento de ejércitos. Permite el reclutamiento de Adalid desde el nivel uno. Y creo que vamos a pillar un Adalid muy rápido, la verdad. Estos piqueros los tenemos que quitar. Y nos vamos ya a por la conquista de Larisa, por favor. Y creo que no hay ningún ejército. Por aquí. Ojo. Sí que llega, ¿verdad? El terror de Pobos. Vale. Creo que podríamos jugar esta batalla en este primer capítulo. O no. Lo vamos a dejar para el segundo. ¿Por qué? Porque por aquí lo dejamos, gente. Espero que les mole esta campaña de... Esta gran campaña con Esparta en este Rome 2 Total War. Espero que la disfrutéis. Ponédmelo por comentarios. Dejar ahí un buen pedazaco de like. Y en el segundo capítulo jugamos. Que en esta campaña vamos a jugar muchas. Pero que muchas más batallas que la anterior con Roma. Nos vamos. Espero que os haya gustado. Como siempre, por mi parte, es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao. Chao.